Saludos, este vídeo es continuación del anterior que no lo terminamos bien porque se había llenado la tarjeta de la cámara. Entonces, el título es el mismo que el anterior, simplemente un número más. Número 4, sería 3 ejes, 2 pulsos, 6 pasos, natural artificial 4 y cosmos, tierra toroide, número 64. Como están viendo aquí, y vamos a continuar, de este modo pues será más corto del que teníamos previsto, lo cual en cierto modo es positivo porque nosotros siempre queremos hacer los vídeos más cortos, pero no lo conseguimos. Entonces, nos quedamos aquí en el vídeo anterior, hablando de lo que era una creación natural para diferenciarla claramente de la creación artificial. Entonces, el Tao Te Ching, que algunos creen especulativamente con esta cronología que está totalmente equivocada, pensamos nosotros, pero se le da una atribución de la más antigua literatura china, de unos 6 siglos antes de Cristo, lo dicen algunos. Entonces, este es el Tao Te Ching, de Lao Tse, y lo traemos aquí porque es concordante toda la sabiduría, esta china, que nos da lo mejor como este pensamiento profundo, y nos da también lo peor como estamos viendo en nuestros días, y ya nos decían los artefactos Honsan. Pero aquí tenemos que tomar lo mejor porque, como dijimos, no encontramos ningún pensamiento más profundo que estas escrituras. Entonces, vamos a tratar varias sentencias que hacen relación con el modelo del cosmos-tierra-toroide, para que vean que coinciden estos sabios, pues coinciden en profundidad de pensamiento con el modelo del cosmos-tierra-toroide. Entonces, como ya decimos, lo sutil de lo sutil sería el electromagnetismo, y dentro del electromagnetismo le hemos dado también el nombre del éter, que es lo sutil, y por tanto ese centro, pues es imperceptible, y se le dice vacío, pero nosotros decimos, no existe realmente un vacío como falta de existencia. Y aquí fíjense que sentencia, hemos recortado lo que nos interesa, que sería, el Tao es vacío, imposible de colmar, y por eso inagotable en su acción, en su profundidad, reside el origen de todas las cosas. Esto punto por punto es el modelo cosmos-tierra-toroide, con el éter, y precisamente con la energía etérica, como se estuvo empleando mucho tiempo, es por lo que nos dicen que es imposible de colmar. Entonces, para nosotros, y también fíjense que en su profundidad reside el origen de todas las cosas, pues ese es el tercer eje, ni más ni menos del que llevamos tiempo nosotros hablando, imperceptible, que es la fuente, no puede ser de otra manera. Entonces, también esta otra sentencia, en relación con lo que nosotros estamos estableciendo, de distintos pasos creativos, nos dice, el Tao, que podríamos decir también el éter, o podríamos decir la fuente, el Tao engendra el uno, el uno engendra el dos, el dos engendra el tres, el tres engendra todos los seres. Pues, fijémonos cómo nos está diciendo prácticamente lo que llevamos mucho tiempo compartiendo. Nos está diciendo, nos está hablando de la unidad. Porque hemos dicho ya, uno de nuestros principios es que el universo es uno, uno, uno y diverso. Uno está hablando también de la dualidad, porque la manifestación, como ya estamos viendo, y ahora ya nosotros lo estamos viendo de modo más concreto, con cómo se crea mediante esta perpendicularidad siempre dos polos, es decir, una dualidad sería la dualidad. Y también finaliza con el tres, engendra todos los seres. Pues, evidentemente, la triunidad es la que da origen a todo y no se puede, nada se escapa de esa triunidad. Entonces, lo anterior en relación con el modelo natural de la fuente creativa, que es al que nosotros estamos compartiendo. Pero, como decimos, una prueba de su realidad es la tecnología que lo copia. Entonces, aquí tratamos de la creación artificial, porque la creación artificial considera exclusivamente la naturaleza material. No te habla nada de espiritualidad ni de campos sutiles. Incluso el mismo éter, que es lo sutil, incluso era un elemento práctico, tecnológico, dijésemos así, de comprensión del cosmos, pues fue eliminado. Entonces, nosotros recomendamos que yo, nuevamente, en esta entrevista, que lo hemos recomendado en la vida anterior, Julio Arisa entrevista a Andreu Bacardi, porque nos vamos a centrar en él, que nos va a dar la teoría, la teoría desde el punto de vista científico, pero excluyendo totalmente a la divinidad, a la espiritualidad, incluso al éter, dándole otros nombres. Y entonces, esta creación artificial, lo que considera la naturaleza material, sería, el exponente sería el cubo de Saturno, porque aquí es donde se realiza, en un espacio acotado, tecnológico, es donde se realiza esta artificiosidad y esta tecnología. Entonces, esta creación artificial, que la estamos, vamos a hablar de ella, para diferenciarla claramente de lo anterior, que es la espiritual, supone la máxima tecnología, pues se basa y copia el modelo creativo de la fuente, pero sin reconocer su naturaleza espiritual, no lo reconoce, y sin reconocer, evidentemente, tampoco su conciencia omnipresente. Es decir, todo para ella es totalmente material, sin conciencia, y eso es el error de los errores, incluso personas tan inteligentes como las que estamos viendo aquí. Entonces, porque incluso actualmente, pues se ha ido eliminando incluso el concepto de éter, y eso que el éter no te lo enmarcaban como algo espiritual, pero lo han eliminado, porque evidentemente es sutil de lo sutil, porque esa era la base sutil, el éter era la base sutil explicativa de la obtención de la energía del espacio aparentemente vacío, porque decía que está la energía de punto cero. Bueno, pues incluso eso lo han eliminado, como ya saben, desde un experimento que hemos decodificado en otros vídeos anteriores que están en nuestro canal, y se quitó ese concepto de éter necesario. Entonces, Andreu Bacardi, pues nos da, él nos explica, y en ese vídeo que hemos dicho, él nos explica la teoría, la teoría de dónde viene, pues esa obtención de esa electricidad más gratuita, o que se obtiene de la nada, se podría decir, así, como se fomenta. Pues viene de este teorema, que es el teorema de Noéter, que lo tienen aquí. ¿Quién es Noéter? Pues es esta señora que tenemos aquí, de la cual se le hace ahora mucha ponderación. Era considerada, como nos dicen, hemos cogido lo que nos parece más significativo de la actualidad sobre ella, era considerada por David Hilbert y Albert Einstein, y otros personajes como la mujer más importante en la historia de las matemáticas. Nos dice que realizó grandes aportaciones en el álgebra abstracta, concretamente en la teoría de anillos y en la física teórica, con su teorema, con el teorema de Noéter, porque ella se llamaba Enmin Noéter. Entonces, este teorema nos dice que explica matemáticamente la conservación de cantidades físicas. Y nosotros decimos, creemos que este teorema de Noéter, pues en realidad hace alusión al, es el modelo cóncavo etérico que está enmascarado realmente, si lo vemos en profundidad, para no hablarse de este modelo ni de este éter. Y entonces, aquí la persona puede pausar o leer, porque esto es lo que nos dice Wikipedia, y si se meten en Wikipedia, pues no van a encontrar nada más que confusionismo, no queremos ni perder tiempo leyéndolo, pero sí nos interesa decir que, expresa que cualquier simetría diferenciable, proveniente de un sistema físico, tiene su correspondiente ley de conservación. Entonces, aquí tendríamos que ver lo que es la simetría, el concepto de simetría, pero no nos habla nada del concepto de espacio acotado o cerrado. Andréu Bagardí sí, porque él evidentemente está, es el teórico práctico, entonces él tiene que nombrártelo, pero aquí es lo que te dice, no llegas a ningún tipo de conclusión. Y nosotros, ya fijándonos en realmente cómo todo lo establecido, toda la historia establecida, hemos comprobado que nos silencian y nos cambian de una manera adoctrinadora, que tiene mucho poder, pues nosotros llegamos incluso a pensar, porque este mismo nombre, este mismo nombre del teorema de noéter, fíjense que noéter te está diciendo noéter, porque ese no, pues tiene el mismo sonido en lenguas, en las lenguas punteras, como son el castellano, como son el francés, incluso como son el inglés, pues parece que te están diciendo ahí noéter, porque no te nombra nada del éter realmente, cuando nosotros sabemos que en todo lo que se basa es en el éter, y más concretamente incluso en la teoría del modelo cóncavo. Y entonces ya nosotros incluso sospechamos si esto es, es, dijésemos así, una creación artificial toda esta historia de esta escritora. No decimos que no haya tenido realidad física y concreta, pero eso es una cosa y otra es lo que se fomenta. Entonces nos dicen, los datos que se conservan de ella es que era, pertenecía a una familia judía, y para nosotros esto también es significativo. Su padre era el matemático más noéter, estudió matemáticas en la universidad, en una universidad alemana, donde su padre daba clases. Y entonces nosotros decimos, porque ahora lo que se fomenta mucho también es con el feminismo, pues nosotros incluso sospechamos que incluso por ese nombre, porque también sabemos que incluso esta oscuridad, incluso programa ya, incluso nombres desde antes de nacer, porque tiene una programación muy amplia, porque nos parece casual que esté diciendo el mismo nombre noéter, es decir, y toda la teoría habla de todo, que tiene toda realidad, pero no de lo más importante, que el éter es el que le da sustento. Entonces, Andreu Bacardi, todo eso que encuentran, y no de una manera explicativa, en esta Wikipedia, y en toda la ciencia oficial, pues que es muy engorroso, pues él te lo explica en ese vídeo, te explica, te da una explicación, y nos dice más o menos que la persona que vea ese vídeo, por si algo no lo hemos puntualizado suficientemente bien, él nos viene a decir, dice, cuando hay algo al que llamamos un todo, todo esto para explicar por qué él saca energía, energía eléctrica, podemos decir así, de un vacío donde no había aquí, es decir, la fuente suya, pues sin actuar en aumento, pues se aumenta, aumenta la electricidad, como hemos visto en un vídeo anterior, entonces, entonces, ¿cuál es la explicación que le da? Pues a este concepto, que él te lo explica de una manera más sencilla, y nos dice, cuando hay algo al que llamamos un todo, un compacto, un cerrado acotado matemáticamente, y aquí está lo principal, que no te dicen, que no hemos encontrado en Wikipedia, tiene que ser un cerrado acotado matemáticamente, y ese es el cosmos tierra toroide, que es un cosmos cerrado, predominantemente cerrado, y no el espacio que nos han puesto, con distancias infinitas, y tamaños infinitos, y movimientos infinitos, entonces nos dice, nos está hablando, que en un espacio, en un compacto, un cerrado acotado, un espacio acotado, si éste tiene una magnitud, y esta magnitud es consecuencia de una función, que es dependiente de diferentes variables, cuando alteras una de estas variables, las otras compensan, compensan, y la magnitud total, se mantiene, entonces, esto vendría a decir, que existe una compensación, una compensación, de algo que se ha alterado, y de un modo mágico, podríamos decir, porque por eso, precisamente, es lo que él obtiene, mediante esa ruptura, de esa simetría, y de ese espacio acotado, mediante una intervención, pues obtiene entonces, algo que no estaba, pero entonces nosotros decimos, decimos, la energía etérica, solo es posible obtenerse, en el modelo cóncavo terrestre, que es predominantemente cerrado, donde pulsa, y tensiona el éter, por tanto nosotros, estamos ya, lo que no utiliza, Andreu Bacardi, no utiliza ni nada de este modelo, ni nada del éter, pero evidentemente, como las cosas le funcionan, pues éste lo mete en esta explicación, pero nosotros, le estamos dando, dijésemos así, la explicación total, de esta realidad, él lo realiza en pequeño, pero es que el universo, tendría, tendría el mismo, con la inteligencia que posee, tendría que decir, bueno, lo que yo hago aquí en pequeñito, mediante un espacio acotado, que yo lo acoto, y saco esta energía, del éter, pues así a lo mejor, es todo el espacio, que está acotado, no es muy difícil, llegar a esa conclusión, evidentemente, y es totalmente coherente, con toda la realidad, entonces, también, nos lo sigue explicando, de esta Andreu Bacardi, nos dice, por ejemplo, una burbuja, una burbuja de agua, como esta, que tenemos aquí, le dice, le damos un golpe, le damos un golpe, y aparece entonces, una ola, y esa ola, se divide, se divide en dos partes, fíjense lo que estamos diciendo, también, de la perpendicularidad, y de ese muro de separación, que lo que hace, es una división, dice, y aparece una ola, que se divide en dos partes, y sigue diciendo, y luego, se reúnen, como están viendo aquí, lo ponemos, se divide en la ola, se divide en dos partes, y luego aquí, llegan y se reúnen, se reúnen en un punto, y cuando se reúnen en un punto, se anulan, entonces, al anularse, él nos dice, pues, se recupera, se recupera, esa simetría, y mediante la recuperación, de esa simetría, pues, entonces, se produce el incremento, de la energía etérica, que él, en este caso, es la electricidad, es lo que él, te manifiesta, esa es la teoría, que decimos, del teorema, de Noether, pero entonces, nosotros decimos, decimos, eso es posible, en un espacio, predominante, ser, predominantemente cerrado, porque es lo que ha construido aquí, es un espacio cerrado, igual que en esta burbuja, de agua interior, en un espacio, predominantemente cerrado, en el cual, una parte más sutil, interior, una parte más sutil, interior, está clausurada, es decir, está encerrada, y tensionando, y tensionando, como nuestro modelo, la envoltura interior, de dicho espacio, cerrado, en el modelo cóncavos, solamente así, es cuando se produce, nuevamente, porque si estás tensionando, y estás tensionando, de una manera más sutil, pues entonces, tú, si alteras, y, en esta superficie, interior, pues entonces, esa, la parte más sutil, pues viene nuevamente, e ingresa aquí, y esa es, y esa es la energía, que tú, obtienes, y que obtenían, en ese pasado, de Tartaria, con esas cúpulas, y esos pináculos, evidentemente, entonces, él aquí termina, aquí, pues poniendo, diciéndole, en su experimento, que lo verán en el vídeo, que ya hemos señalado nosotros, como él produce, que se enciendan, muchas más bombillas, de las que le da, esa fuente, de las que le da, esa fuente, es decir, crea, podemos decir así, crea energía, de donde no había, mediante, él nos dice, mediante esa ruptura, él nos lo va a decir, y nos lo dice al final, dice la electricidad, la sacamos, de la recuperación, de la simetría, del espacio, esas son las palabras, que se emplea, y de esa manera, con ese, con ese tipo, de palabrería, podemos decir, podemos decir, de palabrería, pues, están, evitando, hablar, que se recuperan, de una estructura, más sutil, que ingresa, que es, la estructura, unipresente, del éter, que es, una parte, de la fuente, sencillamente, entonces, por eso decimos nosotros, que lo que nos están diciendo, es un decir, que la sacan, realmente, de un elemento, más sutil, que es el, éterpus, que viene a ocupar, el espacio, o medio, que ha sido alterado, tan sencillamente, entonces, nosotros, terminamos aquí, hemos querido, realmente, expresar, la diferencia, esta diferencia, entre, lo tecnológico, que es, esto que estamos viendo ahora, pero que copia, a lo natural, para que no exista confusión, entonces, vamos a hacer, una síntesis, una síntesis, síntesis, y trascendencia, entonces, en cuanto a numerología, o números, que para que nos den, conceptos claros, que lo impar, crea, lo par, mediante la separación, es decir, lo impar, sería el uno, o sería el tres, que es el impar, y se crea, pues, lo concreto, lo concreto ya, lo existente, pues, una polaridad, de equilibración, que son dos polos, como ya hemos visto, y mediante esa perpendicularidad, entonces, lo impar, crea lo par, y de esta manera, vamos a establecer, claramente, la diferencia, entre lo que es, la fuente y la naturaleza, que tiene su origen, en lo impar, y lo que tiene el origen, en lo par, que sería la tecnología, entonces, lo impar, es sutil, imperceptible, y vacío, vacío entre comillas, entonces, lo impar, pues, que es la fuente, por eso la fuente siempre es más imperceptible, parece que no existe, y parece que está vacía, entre comillas, pero es el origen de todo, y es lo sutil, en cambio, lo par, lo par es lo denso, lo perceptible, lo corteza, lo material, y, y, importantísimo resumen, que lo impar, no puede ser sometido, por lo par, y eso, para que lo sepan, en todos los ámbitos, ahora mismo, lo par, la tecnología par, y la dimensión oscura, y Lucian, pues, está tratando de someter, totalmente, a muchos humanos, que se someten, ellos también, y se entregan, pero decimos nosotros, que nunca puede ser sometido, lo impar, por lo par, y mediante el cubo de Saturno, que están viendo aquí, ellos intentan someter, pues, lo que es el doble tetraedro, lo intentan, lo intentan, pero en un espacio acotado, y cuando exista, que sea simplemente, unos, un entreguismo, por parte, de sujetos individuales, pero nunca podrán, nunca podrán, lo par, que sería el cubo de Saturno, por el cubo de Saturno, el par es el dos, y el dos se multiplica, por dos, ya tienes el cuatro, en la superficie, y lo multiplicas por dos, ya tiene el ocho, que son los ocho vórtices, que son los que, lo clausuran todo, pues no pueden, ni podrán nunca, clausurar, lo impar, porque evidentemente, lo impar es la fuente, y esa es lo que, lo que lo establece todo, cubo de Saturno, y en espacio, líneas curvas, pues también, el planeta Saturno de Satán, entonces, nosotros decimos, y sintetizando, en dos frases, que la creación natural, emplea, la creación natural, emplea, este doble tetraedro, que este doble tetraedro, su base, está en el tres, que es impar, en cambio, la creación artificial, emplea, el cubo de Saturno, que tiene la base, cuatro, o, o el par, terminamos, deseando para nosotros, y para todos, salud, discernimiento, y fortaleza, en estos tiempos finales,